En la anterior parte de este vídeo, hablé y repasé los monstruos y criaturas más relevantes de las dos películas. Pero aún así la Skull Slam de las películas del 33 tiene más fauna. Hoy repasaré las criaturas que me faltaron en mi anterior vídeo. Yo te recomiendo ver la primera parte y después está. En este vídeo no sólo verás a los animales que me faltaron. Sino también criaturas que fueron totalmente descartadas y desechadas. Y bueno hoy hablaré de las criaturas de la Skull Slam parte 2. La criatura en sí no tiene un nombre real pero es conocida como la serpiente de la cueva. O también como el asmosaurus o a veces tanistrofeus. Historia. Cuando Kong llega a su guarida con Andarrow la deja en una roca. La serpiente intentó devorarla. Pero King Kong la salva. Esta ataca a Kong intentándolo ahorcar y asfixiarlo. De todos modos Kong lograría agarrar a la serpiente cavernaria del cuello. Y comenzó a pegarle varias veces contra una roca. Hasta romperle el cuello. Esta criatura extraña. Es una gran criatura parecida a una serpiente con un cuello corto. Sin embargo, tiene un cuerpo más grueso al de una serpiente. Con cuatro patas en forma de aletas y una cola extremadamente larga. Esto último es lo que indica que puede ser un elasmosaurus. Un pleseosaurio. En lugar de una serpiente gigante. La representación de la serpiente cavernaria en King Kong 1933 se parece a la versión del elasmosaurio con la cabeza en el extremo equivocado, una representación bastante extraña en ese tiempo. Se pensaba que la cola era el cuello. Más tarde se demostró que era falsa esta reconstrucción del esqueleto. Como curiosidad es la segunda batalla más representada en películas junto a la pelea del tiranosaurus rex. Dead Wallet Head Lizardo el lagarto de dos patas es uno de los monstruos más misteriosos de la cinta. Historia mientras Kong derribaba a toda la tripulación del tronco el personaje de Jack Driscoll se escondió en un hueco de las rocas. Para así salvarse. Después de eso Dead Wallet Head Lizardo salió del hueco donde estaba. Y después de salir intentó comerse a Jack. Y se sujetó a una liana para agarrarse. Driscoll al darse cuenta de eso cortó la liana y el lagarto cayó de vuelta a su hoyo. Para la creación del Skullcrawler se tuvo una pequeña inspiración en este monstruo. El lagarto de dos patas se basó en cierto modo en un dimetrodonum depredador del pérmico. Los de Spider-Pid Sequence una escena perdida. Solo hay una imagen de esta escena. Como también unas ilustraciones. Hay dos rumores de su eliminación. Uno dice que la gente que la vio terminó aterrada y perturbada por la escena. Y en la segunda es porque no se iba muy bien. De las criaturas que se sabe su existencia son una araña cangrejo y un tipo de lagarto gigante. En la escena empiezan a acorralar a dos sujetos. También se sabe de una araña. Las imágenes que puse son de la araña que se ha utilizado en la escena. Donde atacaba a un hombre. Y el último es un monstruo con tentáculos quien ataca al último sobreviviente. Estas criaturas atacaron y mataron a los tipos. Los Triceraturs. Creaturas reutilizadas de un film cancelado del 30. En el guión serían encontradas en una llanura. Donde empezarían a ser grabadas por Carl Denham. Al sentirse amenazadas harían una estampida y matarían a uno. El Arsignoterium fue la primera idea de la persecución del Estiracosaurus. Donde los atacaría y mataría a alguien. Luego llegarían hasta el puente del árbol. Y todos serían acorralados por el Arsignoterium y Com. Solo se crearon unas grabaciones de Plueva. Pero fue reemplazado por el Estiracosaurus. Pero al final eliminaron la escena. El oso de las cavernas es en sí la lucha del Terex con Com. Pero ahora con Kiko. El Caben Bear atacó a Carl Denham pero Kiko se daría cuenta y los lograría salvar. Fue una larga pelea donde el oso atacaría a el pequeño conde sorpresa pero éste agarraría un palo y lo huyenta. El Notosaurus es como comúnmente se le refiere a esta criatura. Historia. El Notosaurus intentó comerse a los protagonistas. Pero Kiko el hijo de Com llegaría al rescate. El Notosaurus intentó ahorcar a Kiko. El conchiquito lograría derrotarlo rompiéndole sus mandíbulas. La Skullsland con toda su fauna un terremoto destruyó la isla con toda la fauna y nunca se supo más de la Skullsland.